Y así es gente, Cristian Cueva acaba de volver a las canchas oficialmente y lo hizo de la mejor manera como lo están viendo con increíbles golazos y con increíbles jugadas que dejó muy pero muy sorprendido a Jorge Fosati dejó impresionado al entrenador de la selección peruana y ya incluso muchos lo piden para que vuelva a la selección para estos dos amistosos así es que enfrentará Fosati en su debut con la selección peruana, el día de hoy Cristian Cueva sorprendió completamente al Perú Así es gente y es que recordemos que hace algunas semanas Cristian Cueva dejó el país para operarse de su lesión envuelto incluso en muchas polémicas, Cristian Cueva dejó el Perú para tener su recuperación de una forma más rápida viajando a otro país, viajando a Europa y el día de hoy como pueden ver estas imágenes Así es, compartidas por el propio Cristian Cueva ya inició con el tratamiento para recuperar su mejor nivel Así es gente, como lo están escuchando, Cristian Cueva confirmó oficialmente que previo a su operación ya está trabajando mucho en los tratamientos necesarios para que después la operación que se hará en cuanto a su lesión sea mucha más efectiva y pueda tener una mejor adaptación para que después Cristian Cueva una vez que se haya operado no tenga ningún problema en volver a jugar el fútbol según lo mencionó el jugador incluso de la selección peruana él ya tiene todo planeado después de sus tratamientos y de la operación él volverá a entrenar al máximo nivel ya enfocado totalmente en el fútbol y enfocado totalmente en volver a la selección peruana según lo mencionó Cristian Cueva ya no quiere estar envuelto en ningunas polémicas y él tiene como objetivo recuperarse completamente así es y ya volver a la selección nacional algo que también tenemos que destacar es que actualmente Cristian Cueva aún le pertenece al club de Arabia así es como están escuchando él no va a tener ningún problema en llegar a Arabia y continuar con su club aunque después pueda ser cedido a algún otro equipo pero Cristian Cueva lo que hasta el momento ya mencionó oficialmente es que los tratamientos los cuales él lo está desarrollando de la mejor manera trabajando mucho para recuperarse son con el objetivo de volver a la selección recordemos que hasta el momento Piero Quispe sería el jugador que ocupe la posición de Cristian Cueva ya con Jorge Fosati en la selección peruana ya que es un jugador con un nivel que hasta el momento está sorprendiendo a muchos es titular indiscutible en Pumas y ya para muchos incluso es el reemplazo de Cristian Cueva aunque según lo menciona el jugador de la selección él aún tiene mucho nivel para continuar en el equipo nacional así que gente déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto qué opinan de lo que está haciendo Cristian Cueva está trabajando mucho ya no quiere estar envuelto en polémicas y ya quiere estar enfocado totalmente en la selección peruana creen ustedes que Cristian Cueva después de recuperarse completamente creen que pueda ser un importante para la selección creen que Jorge Fosati aún tendría que convocarlo ya que el entrenador incluso mencionó hace algunos días nada más que está en contacto con Cristian Cueva y que él podría volver a convocarlo si en caso demuestra un gran nivel como lo está haciendo hasta el momento aún con Paolo Guerrero así es que aún jugando en la liga peruana en la César Vallejo el entrenador de la selección Jorge Fosati continúa convocando a Paolo Guerrero a la selección peruana de fútbol así que ya saben gente esperemos que la selección peruana pueda conformar un gran equipo teniendo en cuenta la juventud el recambio generacional pero también la experiencia en el equipo que será muy importante para la Copa América y para continuar con las eliminatorias por la Copa del Mundo nos vemos en un próximo video oídense mucho del río ¡Chau chau! ¡Gracias! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! Gracias por ver el video.